Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de UNT Visión Noticias, donde vamos a compartir toda la actualidad de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. En el programa de esta semana vamos a conocer el trabajo que están realizando un grupo de investigadoras en el Cerela. También vamos a compartir una nota que realizamos con docentes de la Facultad de Arquitectura, convocados por nuestra Universidad para hacer una semblanza de César Pelli, quien estudió en nuestra Casa de Altos Estudios. Como siempre, nuestro segmento RENAU de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, de EDUD, la editorial de nuestra casa, y por supuesto la Agenda Cultural para disfrutar de todas las actividades del fin de semana. Así nos presentamos. Visitamos el Centro de Referencias para Lactobacilos, donde un grupo de investigadoras han descubierto nuevas propiedades en la bacteria de la leche bio. Un trabajo que continúa la línea que inició allá por el año 84 el doctor Olivier. En Cerela desde hace mucho tiempo venimos trabajando con las llamadas bacterias probióticas, que son bacterias que se han probado que tienen efectos beneficiosos sobre la salud de quien las consume. Si bien estas bacterias se conocen hace mucho tiempo porque forman parte de los productos fermentados, principalmente del yogur, que es uno de los más conocidos, aunque también está presente en otros alimentos, como por ejemplo en curtidos, en bebidas fermentadas, en jugos fermentados, y son de uso, digamos, diario, que las podemos encontrar en las góndolas del supermercado. Lo que nosotros comenzamos a hacer en Cerela es estudiar los mecanismos por los cuales estas bacterias van a tener un efecto beneficioso, centrándonos principalmente en el sistema inmunológico y sobre todo a nivel de inmunología de intestino. Nosotros en realidad lo estamos pensando en una base láctea y es en realidad la forma en la que se los administramos a los ratones. ¿Por qué la base láctea? Porque la leche es un alimento milenario, que se sabe esto que yo te decía que es un alimento seguro, que además aporta nutrientes y es tolerado en general por la mayor parte de la población. Ahora se están haciendo desarrollos también para incluir muchos probióticos en otras bebidas fermentadas o en alimentos funcionales que pueden ser el queso, yogur, incluso en leches chocolatadas, también como formas de administración. En general nosotros lo estamos administrando en una base láctea, pero también están en desarrollo bebidas fermentadas no lácteas, digamos, o en granos, en los que se conocen como snack, también se está tratando de incluirlos estos probióticos. Es importante cuando uno hace investigación que a medida que va analizando los resultados va viendo, digamos, que no solamente está actuando en intestino, sino que aumentaba el ciclo de la IgE, bueno, aumentaba la inmunidad a nivel de la mucosa bronquial, de la glándula mamaria, y por eso es que uno pone a punto modelos como el cáncer de mama, en intestino pusimos a punto el cáncer de colon, y bueno, después de eso, parece que uno termina y no termina, porque saca una serie de resultados y dijimos, ah, tiene un muy buen efecto a distancia, y también empezamos a trabajar en un modelo de desnutrición, porque obviamente el problema acá en Tucumán es un problema muy importante, para ver si realmente podían estimularse la inmunidad, y ahí en la desnutrición fue donde vimos que había una mejora en el timo, y ahí se abre otra línea de investigación. continuamos, o sea, cada modelo nos iba dando un poco más allá, y nos iba abriendo un camino, y también vimos que a veces los ratones cuando estaban muy estresados, los resultados no eran reproducibles, estresados porque a lo mejor uno los sometía, digamos, a esa alimentación que no era la común de roer, sino que se le administraba, digamos, el lactobacilo, y surge la idea de empezar a estudiar también qué es lo que pasaba en estrés, y se fueron abriendo una serie de caminos. Estas bacterias probióticas tienen grandes resultados y beneficios para pacientes inmunodeprimidos y también con problemas nutricionales. Es importante también destacar que este trabajo de investigación se encuentra en etapa preclínica, pero con resultados sumamente alentadores. Continuamos con esta visita en el Cerela. Este trabajo nos llevaría principalmente a conocer o a tener las bases científicas o explicar de qué manera estas bacterias actúan a nivel humano obteniéndose esos efectos que, como te decía, si bien muchos de ellos ya han sido probados y han sido estudiados, o sea, han sido vistos en realidad en humanos, faltaría saber cómo llegamos a esto y de tal manera de poder aplicarlo en diferentes patologías. Es decir, en qué niveles actúa para saber en qué patologías podríamos usarlos con mejores resultados. Nosotros estudiamos algunas patologías, como por ejemplo, hay estudios realizados en el laboratorio en cáncer, en cáncer de colon, en cáncer de mama, en huéspedes sanos también, en donde tratamos de ver, por ejemplo, qué influencia tendrían estas en algunos procesos fisiológicos, como es, por ejemplo, el envejecimiento, y también en procesos como el estrés, por ejemplo, al cual estamos sometidos, digamos, por la vida diaria y la vida cotidiana, y también en otras patologías, como infecciones intestinales, en malnutrición, en obesidad. El día de trabajo depende mucho de en qué etapa uno esté. En el caso de los becarios, ellos la mayor parte del tiempo están en la mesada, haciendo la preparación de medios de cultivos, preparando la dieta para los animales que yo te decía que nosotros hacemos, y analizando, más que nada, a nivel experimental, los resultados que vamos obteniendo. En el caso de los investigadores, por ahí la tarea cambia un poco, y uno también hace mucho tarea de análisis de resultados, de publicaciones, es como que uno tiene que llevar a cabo la parte de la publicación de los resultados, y eso implica la escritura de papers, la escritura de subsidios para obtener recursos financieros, para poder llevar adelante los trabajos experimentales. Entonces, un poco dependiendo del rol que uno cumpla, es un poco la tarea que uno va desarrollando. En el caso, cuando uno empieza, por ahí es más que nada trabajo experimental, y por ahí después uno va cambiando y va pasando bastante a la computadora, como te decía, porque uno tiene que, sobre todo, buscar recursos económicos, financieros, para poder llevar adelante los experimentos, y entonces estás más que nada en la computadora, escribiendo subsidios, escribiendo los papers, becas. Todas estas instituciones, tenemos la suerte, lo mismo la universidad, de que el Estado es quien los subsidios nos subvencionan, a pesar de que uno consigue subsidios extranjeros, pero nos paga los salarios, y es una deuda con la sociedad, demostrarle que lo que ellos invirtieron tiene una muy buena utilidad, y una muy buena promesa, para un futuro mejor, en todas las ramas de la ciencia, no solamente en las ramas de la salud, sino en todas las ramas de la ciencia, y que uno puede contribuir, de alguna manera, a devolver parte de todo aquello que nos dieron, en algo que pueda ser aplicado, y en el caso personal de nosotros, una mejora, digamos, o por lo menos una mejora en la salud humana. Nosotros no decimos en los modelos de cáncer, que ocurre el cáncer, sino que decimos que mejora la calidad de vida, y eso para un paciente con cáncer, donde nadie sabe, o todavía nadie ha dicho, bueno, esto cura el cáncer, depende de las cosas que funcionan mejor, en distintos tipos de cáncer, pero el de decir que se mejora la calidad de vida, es muy importante. Momento de compartir la primera pausa en nuestro programa, y al regreso, vamos a tener nuestros clásicos segmentos, del editorial de nuestra casa, y también de la red nacional audiovisual universitaria. Ya volvemos. TRIAN PLANIFICACIÓN Mi nombre es Pablo Iván Río. Y todo lo que me iba a loco. Con la ciudad de México. Un día antes del golpe, de Julio Rodríguez Zanido, es el libro que eligió para compartir esta semana, Rosana Nofal, del editorial de nuestra universidad. Lo vemos. Estamos en el espacio de presentación de libros, de nuestra editorial Edun, para hablar de las novedades de nuestro catálogo 2019. Integra en esta nueva colección de libros, la novela de Julio Rodríguez Zanido, Un día antes del golpe. Se trata de una novela sobre el tiempo histórico de Tucumán, en dos fechas claves, el 17 de octubre de 1945, y el 15 de septiembre del 55. Esta idea de golpe, como una tragedia que se reitera en nuestra historia, es la metáfora que organiza esta visita a Tucumán de Julio Rodríguez Zanido. El libro hace hincapié en el peronismo, en el peronismo de su gente, en el peronismo en los barrios, en la ciudadela, en el abasto, en las calles de la oligarquía, en la 24 de septiembre, en aquellos tarcos azules que enmarcan la ciudad y que anticipan una tragedia. El libro tiene un lujo particular, primero porque recupera la voz de un egresado de nuestra universidad que ha vivido el exilio y que ha tenido un importante desarrollo tanto académico como político en distintos pueblos de nuestra América Latina. Un libertario visceral que cuenta Tucumán desde ese volver mucho tiempo después. Acompaña esta narrativa fuerte, esta idea de un Tucumán plural, complejo, que además se engalana con estas voces que vuelven a contar el pasado, y está acompañado por un prólogo de Sara Mar, de la Asociación de Marres de Plaza de Mayo, filial Tucumán. Sara habla de este tiempo presente y cómo esta búsqueda en un libro que lleva vertiginosamente desde la primera parte hacia el final, nos invita a pensar en un futuro distinto, en un futuro que nos interpela a pensar proyectos en donde la violencia no sea siempre el punto de llegada. Con actitud de campesino que siente en la piel los cambios climatológicos, el compañero Cástulo Guevara vio apagarse las últimas estrellas en la bóveda celeste. Se apoyó en el marco de la puerta hinchada año tras año por diluvios tropicales, miró hacia afuera, estiró el cuello macizo, giró la cabeza en torno del torso, agitó el rostro hacia ambos lados y contempló el firmamento a través del agujero del techo de la galería que dejaba pasar la noche y sus días. Creo que el eje en la Casa de Gobierno, la Facultad de Derecho, en los tiempos de estudiantes de este narrador que por momentos es el protagonista y por momentos tiene la distancia justa que necesita el espacio de autor, nos interpela a pensar los fundadores de la patria y sus sicarios. Creo además que en este trabajo de edición que ha sido curado por Valeria Cangemi del equipo editorial y acompañado con una tapa que instala la lógica de archivo a partir de una fotografía de Gerardo Rodríguez, estamos dándole espesor a esta política de rescate de los maestros, de los fundadores, de nuestros pensadores y el espacio que en la universidad tiene nuestro pasado. Una invitación entonces a disfrutar de esta novela histórica con toda la lógica de la ficción instalada en nuestro espacio territorial. Los invitamos a conocer esta novela, a disfrutarla, a pensar en la historia y por supuesto a acompañarnos con la lectura del catálogo Edun 2019. Muchas gracias y continuamos con la programación de UNT Visión Noticias. En el próximo bloque llega el homenaje realizado por nuestra universidad y por docentes de la Facultad de Arquitectura a César Peli, este arquitecto destacado en todo el mundo y que se formó en nuestra casa de altos estudios. Ya volvemos con más UNT Visión Noticias. No se vayan. Radio Universidad ahora con más potencia. Cinco kilovatios en una señal de cobertura provincial. Radio Universidad la frecuencia ganadora. Y en cada programa te presentamos las noticias más destacadas de nuestra universidad en este compacto de noticias. La Universidad Nacional de Tucumán y la Honorable Legislatura de Tucumán firmaron el convenio para implementar el boleto estudiantil gratuito para estudiantes del interior de la provincia. Este objetivo del boleto fue una lucha de muchas generaciones anteriores a nosotros para poderlo obtener y hoy, gracias al gobierno de la provincia, nosotros lo tenemos. El Departamento de Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la nueva edición de la Diplomatura Universitaria en Tecnologías y Procesos de Producción Mecánica. Las inscripciones se realizan en la Asociación Cooperadora de la Facet Block 3 Planta Baja de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas. El cupo es limitado. El Gimnasium Universitario abrió las inscripciones para los interesados a ingresar en primer año del ciclo preparatorio 2020. Se realizan del 1 al 14 de agosto en el horario de 8 a 12 horas en 25 de mayo 621. Organizado por la Facultad de Educación Física de la UNT, se realizará el segundo simposio del Entrenamiento para la Salud y el Rendimiento los días 16 y 17 de agosto. Además, se podrá apreciar la Expo Salud que se realizará en las instalaciones de la Unidad Académica. Cuando hablamos de arquitectura no podemos dejar de mencionar a César Pelli, tucumano, egresado de nuestra Universidad Nacional y reconocido en todo el mundo. Él falleció recientemente y es por esto que la Facultad de Arquitectura decidió rendirle un homenaje realizando una semblanza y convocando a docentes para que hablaran de su experiencia y también de su paso por nuestra universidad. Pelli ingresó a principios de los 40 en la novísima entonces Escuela de Arquitectura de Tucumán. Precisamente en el año 43 he de considerar que se había fundado la escuela en el año 39 de modo que tenía muy pocos años de funcionamiento. El arquitecto César Pelli siempre destacó que fue clave en su formación la llegada de los arquitectos Eduardo Sacriste, Horacio Camino, Jorge Vivanco en el año 44 a Tucumán y que bueno, le dieron un gran impulso cuando se crea el Instituto de Arquitectura y ahí un hito importante para nuestra universidad fue el proyecto de la Ciudad Universitaria en San Javier que se inicia justamente en esos años en el año 47 cuando se elabora este proyecto en el 48 cuando empiezan las primeras obras y él destaca que la presencia de estos arquitectos bueno, fueron fundamentales en la nueva orientación que se le dio a la carrera de arquitectura de esos años. Se produce una transformación cultural, pedagógica intelectual de mucho prestigio que lo cual se la considera la época de oro de la Universidad de Tucumán muchos inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial de Europa vienen a parar por un montón de circunstancias aquí a Tucumán y transforman la universidad en toda su disciplina entre ellas arquitectura. Y yo creo que eso es lo que le dio ese vuelo y esa formación tan integral a los estudiantes de ese entonces que es lo que él destacaba que jamás se sintió menos que ninguno de los estudiantes europeos norteamericanos hindúes egipcios que él tenía como colegas. Yo salí muy muy bien preparado de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán fantásticamente preparado. Hacia finales del 50 y principios del 60 conocí a Peli cuando viviendo yo en Orgoboye con mi familia llegó Peli con su familia que volvía de su primera etapa en los Estados Unidos en la que había ido como becado y luego había pasado a trabajar en el estudio bastante importante en su época del arquitecto Sarrin Si yo hubiera sabido que iba a hacer Peli después en una de esas o estas preguntas que ahora nos hacemos todos incluyéndome a mí respecto de cómo fue la enseñanza que él tuvo cómo fue ahora lo que sí recuerdo era que siempre cuando hablaba de sus profesores número uno Sacriste de eso estoy seguro. El modelo digamos nacional argentino de la universidad pública lo rescata porque él según sus propias palabras era un adolescente proveniente de una familia de recursos limitados lo cual digamos no es un dato menor considerando la posterior trayectoria de Peli sin ningún afán de hacer análisis contrafácticos pero habría al menos uno podría alentar la pregunta de qué hubiera pasado en otras circunstancias digamos posiblemente los tucumanos los argentinos y el mundo se hubieran privado de una figura digamos de relevancia que ha escrito una página en la historia de la arquitectura moderna y contemporánea para siempre deseo que gocen de la profesión como yo la he gozado que hagan trabajos chiquititos que los gocen y si hacen trabajos grandes mejor antes de ir a la pausa nuestro nuevo sistema de servicios online podrá obtener desde nuestra web orden de consulta médica y odontológica recetarios y el bono del laboratorio propio opere online más rápido más cómodo y más fácil las 24 horas acción social de la universidad nacional de tucumán cuidando la salud de los universitarios hoy queremos compartir con todos ustedes esta producción que realizamos íntegramente aquí en nuestro centro universitario de producción audiovisual con el grupo Son del Mate este trabajo fue realizado con la colaboración de dos grandes amigos de nuestra casa y que son profesores de la escuela de cine, video y televisión Marcelo Piazza y Amadeo Pellegrino soy integrante de la banda Son del Mate que es una banda de fusión afrolatina y bueno nuestra idea es la reivindicación de la música afrolatina que es lo que buscamos es la recreación de nuestras costumbres y el acervo cultural latinoamericano fusionado con los sonidos actuales y con nuestro folclore argentino también son del mate son del mate tiene un enfoque muy integral del arte entonces eso hace que uno vaya experimentando y explorando nuevas cosas como las que estamos haciendo hoy y creo que lo más genial de este grupo es no solo la fusión de culturas y con nuestra argentinidad y bueno todo lo latinoamericano en sí sino también la fusión de estilos de vida de cada uno porque bueno hay una mixtura muy fuerte de música de formas de pensar de ideologías de de todo de todo el contexto ese de cada uno que le da el sabor el color y el sabor a la música y la presencia también del grupo me parece una experiencia muy linda para aprender muchas cosas sobre todo porque tenemos compañeros que son de Uruguay de aquí de Tucumán de Santiago del Estero entonces al fusionar toda la impronta que trae todo el bagaje escultural que trae cada uno creo que se arma algo lindo y muy productivo y es una forma muy linda de poder compartir compartir música compartir experiencias con los chicos con la gente y poder siempre seguir aprendiendo comparto música con Son del Mate de hace años se podría decir que soy uno de los que empezó a armar el grupo cuando hacíamos música cubana donde era solo percusión tambores y como que ahora se ha armado algo más elaborado y es una alegría que el grupo esté evolucionando musicalmente son del mate para mí es un lugar de estudio de compartir con amigos con hermanos con hermanas los hijos las hijas y bueno es un lugar musical donde donde me encuentro donde aprendo donde comparto y donde siento lo que me gusta hacer que es cantar y expresar a través del canto lo que nos pasa a mí Son del Mate bueno es un grupo de amigos impresionante donde encuentro siempre mucho apoyo y donde juntos hemos crecido durante todos estos años digamos así que la verdad que yo me siento muy feliz de formar parte de la banda Llegó el momento de compartir todas las opciones para disfrutar este fin de semana con la Agenda Cultural Universitaria Agenda Cultural Universitaria Viernes 2 de Agosto a las 22 horas en el Auditorio Birla Hashtag presenta su nuevo material Pasiones y Sueños Rotos la joven banda de rock tucumana presenta canciones impregnadas del más punzante rock sábado 3 de Agosto de 17 a 19 horas en el Bar del Birla encuentro de Origami Tucumán se confeccionarán brullas multicolores a las 22 horas en el Teatro Alberdi gran cierre del Julio Cultural Universitario con la presentación de Karma Sudaca canje a un alimento no perecedero por tus entradas en la Boletería del Teatro sábado 3 y domingo 4 de Agosto a las 22 horas en el Auditorio Birla en familia de Florencio Sánchez vuelve a escena el grupo Armando Dicépolo bajo la dirección de Rolo Andrada y así llegó el momento de despedirnos nos reencontramos el próximo viernes como siempre aquí en UNT Visión Noticias y también aprovecho la oportunidad para invitarte a que veas nuestra repetición de los sábados a las 11 de la mañana somos la Televisión Pública Universitaria por la pantalla de Canal 10 hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!